¿Qué tendría que responderles a quienes consideran que la presencia del Papa es muy onerosa y según no tendría mayor utilidad para la población peruana? Mire, nosotros consideramos primero que este encuentro es un encuentro de fe, es algo que para nosotros los creyentes nos satisface muchísimo. En las parroquias hay un gran entusiasmo, las familias, las personas que van a viajar, están ya contando los días y creo que después de la visita del Papa vamos a sentirnos muy fortalecidos en la fe, quizás como pasó cuando vino San Juan Pablo II, fue todo un gran acontecimiento y luego se vio los frutos, más vocaciones sacerdotales, mayor compromiso de la gente, de nuestra feligresía, el fortalecimiento en la fe. Esto por un lado que creo que es lo más importante, pero por otro lado también, si consideramos la parte material, económica, también tenemos que ser conscientes que va a haber un movimiento comercial y ya se prevé que son varios millones que el Perú va a poder captar con la visita porque vienen extranjeros y va a haber todo un movimiento en los hoteles, en los restaurantes y creo que eso también beneficia económicamente. ¿Se va a gastar 37 millones de soles el Estado peruano? ¿Va a gastar ese monto? Sí, por eso. Pero esto en principio, el Papa viene como pastor universal de la Iglesia, pero también tiene la visita por su investidura como jefe del Estado Vaticano. Entonces el Ministerio de Relaciones Exteriores es quien ve todas estas cosas, estos detalles, como a cualquier jefe de Estado. Y quien está manejando esta inversión es el Ministerio de Relaciones Exteriores. Nosotros como Iglesia también hemos hecho una colecta, estamos aportando los católicos para ver los detalles. ¿Cuáles están aportando?